Una alarma extraordinaria ha llegado al sector citrícola español. Además de las muchas plagas que tenemos, la triosa que se encontraba en Galicia, en algo del norte de España y en Portugal, ha llegado al algarve portugués. Lo tenemos ya a las puertas de la cicicultura española de Huelva, ya está en los cítricos de Portugal. Es una plaga de cuarentena de por sí, pero además es el mejor conductor, el vector excelente para trasladar el HLV, la enfermedad razmortífera que hay en el planeta sobre los cítricos, a la cicicultura española en el momento que aparezca esa bacteria. En los sitios del mundo donde ha aparecido la triosa, en poco tiempo han tenido la bacteria. Por lo tanto, estamos a las puertas de un infierno. Y estamos a la puerta de un infierno porque los gobiernos de España y Portugal han sido incapaces de impedir la entrada. Porque los gobiernos de España y Portugal no han sido capaces, ni con el apoyo de la Unión Europea, que sirve para bien poco, controlar y erradicar este insecto. Tenemos, es verdad, la tamarixia, un insecto que en Canarias ha dado un efecto muy bueno y que reduce de una forma importante esta plaga, pero no la elimina totalmente. Por tanto, o la Unión Europea, o el gobierno de España, o las autonomías de España se ponen de acuerdo, o todos a una y consiguen frenar este insecto, o la verdad, nos jugamos la vida de miles y miles de familias, la economía de miles y miles y miles de personas que junto con los títicos hacen que España sea la primera potencia mundial en la comercialización en fresco. Por tanto, hay mucho trabajo que hacer, hay mucho que exigir a los políticos, y va siendo hora de que se pongan las pilas, se dejen de filibusteríos en la prensa rosa y desde luego de escribir en el aire y que se pongan a servir a los ciudadanos y al mundo empresarial de los títicos porque estamos al borde de la ruina.